Bueno, esperamos que el pueblo cruceño pueda tomar conciencia, sabemos muy bien de que en este momento no estamos para paros, ni huelgas, ni marchas, pero bueno, ahí está, nosotros desde inicio hemos mostrado a nuestro hermano presidente siempre llamando al diálogo, pero bueno, ahí está, esperamos que se pueda deponer actitudes, no por algunos grupos de la oligarquía podemos perjudicar a todo el pueblo cruceño, realmente tenemos mucho sentimiento por ese tema, pero esperamos que estos días se pueda resolver, estamos, nuestro presidente ha indicado claramente que estamos abiertos al diálogo para poder resolver este problema, definitivamente en temas de salud, por ejemplo, tenemos muchos hermanos que adolecen de alguna enfermedad y necesitan su tratamiento oportuno, imagínense con un paro lo van a perjudicar, en temas de crecimiento económico de la misma manera, por cada día se va perdiendo más de 200 millones de bolivianos y en temas de educación, el día de hoy estamos recibiendo este pedido de los representantes de padres de familia que dicen que por favor no perjudiquen la educación de nuestros hijos, cuando nosotros estamos recuperando, hemos indicado, vamos a garantizar la educación, es uno de nuestros pilares fundamentales como gobierno, imagínense que en un departamento vamos a perjudicar la normal asistencia de nuestros estudiantes, es una pena, pero bueno, esperamos que podamos deponer actitudes.